hola amigos sean bienvenidos a mi canal el espacio de año hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de esta majestuosa especie el tigre siberiano también conocido como tigre de amor o tigre del extremo oriente descubriremos 30 datos curiosos e interesantes de una de las criaturas más emblemáticas y fascinantes de nuestro planeta con su impresionante tamaño y su belleza única el tigre siberiano ha cultivado a las personas durante siglos para que juntos exploremos y podamos aprender y conocer más de este magnífico ejemplar así que comencemos 1 el tigre siberiano pantera tigris altaica es la subespecie más grande del tigre y puede llegar a medir hasta 3 y medio metros de largo incluida la cola de 60 a 90 centímetros 2 su pelaje es espeso y de color anaranjado con rayas negras distintivas lo que le proporciona un camuflaje perfecto en su hábitat natural 3 a diferencia de otros felinos disfruta del agua y es un excelente nadador puede cruzar ríos anchos y profundos sin dificultad 4 estos tigres son nativos de la región siberiana del extremo oriente de rusia y partes de china y corea del norte 5 reside su hábitat en bosques densos taigas y montañas donde puede cazar presas como ciervos jabalís y alces 6 es un animal solitario y territorial cada tigre siberiano necesita un territorio amplio que pueda abarcar hasta mil kilómetros cuadrados 7 aunque estos felinos son carnívoros se ha registrado casos en los que se alimentan de frutas y bayas 8 los machos son grandes son más grandes que las hembras y pueden pesar entre 180 y 300 kilos convirtiéndolos en los felinos más grandes del mundo 9 la gestación de una hembra dura alrededor de tres meses y generalmente da a luz a una camada dos a cuatro crías 10 las crías de tigre siberiano nacen ciegas y dependen completamente de su madre durante los primeros meses de vida 11 la esperanza de vida promedio de este ejemplar es de alrededor de 16 años en la naturaleza y hasta 22 años en cautiverio 12 desafortunadamente el tigre siberiano está en peligro crítico de extinción se estima que quedan menos de 400 individuos en estado salvaje 13 la principal amenaza para su supervivencia es la caza furtiva ya que sus partes del cuerpo se utilizan en la medicina tradicional asiática 14 para ayudar a conservar a esta especie se han establecido reservas naturales en rusia china y correa del norte 15 a pesar de su tamaño y fuerza es un animal silencioso y puede moverse sigilosamente a través del bosque sin ser detectado 16 tiene dientes claras largas y afiladas que le permiten cazar eficientemente y dominar sus presas 17 puede saltar distancias de hasta 6 metros y correr a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en cortas distancias 18 a diferencia de otros grandes felinos el tigre siberiano no es muy vocal emite principalmente rugidos y gruñidos para comunicarse 19 los tigres siberianos son animales muy territoriales y marcan su territorio con orina y se reproducirán en los árboles 20 son excelentes cazadores y tienen una tasa de éxito de alrededor del 50 por ciento en sus cacerías 21 además de los ciervos y alces también se alimentan de animales más pequeños como liebres aves y peces 22 a diferencia de otros tigres los siberianos pueden sobrevivir en climas extremadamente fríos con temperaturas que alcanzan los menos 40 grados centígrados 23 durante los meses de invierno su pelaje se vuelve más espeso y denso para protegerlos del frío 24 el tigre siberiano es considerado un para aguas de especies ya que su conservación también beneficia otras especies en su hábitat al proteger los bosques y ecosistemas en general 25 se estima que en la década de 1940 sólo quedaban alrededor de 20 tigres siberianos en estado salvaje y gracias a los esfuerzos de conservación su población ha aumentado aunque sigue siendo muy vulnerable 26 estos felinos juegan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas al regular las poblaciones de sus presas y mantener la biodiversidad 27 en la cultura china el tigre siberiano simboliza el coraje el poder y la protección contra el mal 28 en 2010 se confirmó el día internacional del tigre el 29 de julio con el objetivo de educar sobre la conservación de todas las especies de tigres incluido el tigre siberiano 29 varias organizaciones internacionales trabajan en proyectos de conservación para proteger a los tigres siberianos y su hábitat para combatir la caza furtiva 30 si bien enfrenta grandes desafíos para su supervivencia el tigre siberiano nos recuerda la importancia de proteger y preservar las especies en peligro de extinción para que futuras generaciones puedan seguir admirando su majestuosidad en la naturaleza en conclusión el tigre siberiano es verdaderamente una de las criaturas más impresionantes de nuestro planeta su belleza su fuerza y su fragilidad nos insta a tomar medidas para asegurar su supervivencia y garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de su presencia en los bosques siberianos si te gustó el vídeo regálame un like déjame tus comentarios te invito a que compartas el vídeo y que te suscribas a mi canal el espacio de dani para que con tu apoyo puedan realizar más vídeos muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo